Hola, ¿cómo están todos? Muy buen día, tarde, noche, en el momento que estén viendo este tutorial. Para todos, este video especialmente creado para el grupo B, tercero, de la escuela donde estoy dando clase, pero también, por supuesto, para todos los que me están escuchando, los que me están mirando, vamos a ver algo que tiene mucho que ver con la creación de acciones o de ejecutores. Para ver cómo podríamos guardar todo lo que hacemos y reproducirlo. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, si es el caso, les sirve para el repaso. Vamos a comenzar con esta imagen que tengo por acá. Y las acciones y todo ello lo vamos a encontrar en el menú ventana, acciones, a aprendernos el shortcut F9. Presionamos F9 o le damos clic a acciones y acá las encontramos, nuestras acciones, que por default te está dando ya algunas establecidas. Yo, por ejemplo, acá tengo una creada, pero vamos a borrarla porque precisamente la idea es que veamos lo que se puede lograr al utilizar las acciones. Estoy borrando esto porque normalmente las tienes nada más así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, por ejemplo, crear una acción específica. En la parte inferior derecha, en esta parte, podríamos crear una acción, pero lo ideal y lo que te recomiendo es que crees un grupo nuevo de tus acciones personalizadas. Yo voy a crear, darle clic, le voy a dar el nombre mío, lo escribo. Y le doy ok. Y dentro de la carpeta, entonces puedo crear mis acciones como tal. En esta parte, le voy a dar crear acción nueva. Y le vamos a, vamos a crear la acción dibujo a lápiz. Ok, dibujo a lápiz. ¿En qué conjunto? Pues por supuesto, y por eso acabo de crear la carpeta, en conjunto de mi nombre, pero tú puedes crear los propios, ¿no? Yo te recomiendo de pronto que en un momento dado, si puedes tú insertarle una tecla de función, pues lo realices. Vamos a darle la tecla de función F2. Y vamos a pedirle que al presionar CTRL más F2, CTRL más F2, entonces realice la acción de manera automática. Mucho cuidado con lo que viene, porque a partir de este momento comienzas tú a grabar lo que estés haciendo. Así que, ya teniendo bien claro y contemplado lo que vas a hacer, por favor, le das clic a grabar. Ok. En este momento vamos a comenzar a hacer nuestra acción. Vamos a minimizar esta parte, porque lo que voy a necesitar yo es mi panel capas. Quiero que te des cuenta en esta parte inferior, cómo está en este momento este círculo rojo activo. Quiere decir que todo lo que hagamos se va a repetir. Así que, vamos a empezar. Tengo mi fondo, presiono CTRL J. CTRL J básicamente es para crear una capa a partir de la selección. Luego presiono CTRL I para invertir. CTRL I para invertir. Y voy a cambiar el modo de fusión de normal a sobreexponer color. En este momento, pues prácticamente perdemos todo, porque se están invirtiendo los dos elementos y se están sobreexponiendo. Y entonces se anulan y por eso quedamos casi con la imagen en blanco. Le voy a dar un filtro. El filtro es filtro desenfocar desenfoque gotchiano. Le damos clic. Y yo te recomiendo, fíjate, mira, como al aumentar tú, se van viendo los detalles. Lo que estamos haciendo, acuérdate, es un dibujo a lápiz. Así que aumentarle lo necesario, como para que empiece, fíjate cómo se ve como apastelado. Como si estuviera hecho con la técnica de pastel. Si tú le das al extremo, pues prácticamente ves todo bien definido y no se trata de eso. El lápiz, la esencia del lápiz precisamente es simular lo más que se pueda, pero sin llegar a la perfección de una fotografía. Así que le damos clic acá y aceptamos. ¿Qué hacemos ahora? Presionamos CTRL-E porque CTRL-E es combinar hacia abajo. Y te das cuenta, ya no tienes dos capas, ya tienes nada más la capa fondo. Acuérdate, estamos grabando. Fíjate lo que ha pasado en tu canal. Fíjate esta lista, quiere decir que todo lo que estamos haciendo lo he empezado a grabar. Dibuco a lápiz, capa de ecopar, invertir, definir capa, desenfoque conciano y seguimos. Seguimos como presionando otro CTRL-J. ¿Para qué? Para duplicar la capa. Y ahora vamos a la nueva capa, le vamos a dar el filtro, estilizar, hallar bordes. ¿Qué sucede? Como te estás dando cuenta, colocó líneas en, encontró los bordes del objeto y entonces pues los colocó como unas líneas. Lo que tenemos que hacer nuevamente es cambiar el tipo de fusión de capa y entonces vamos a darle clic a la opción superponer que puede ser una de ellas. Y al superponer, quiero que te des cuenta, me voy a acercar con CTRL-Más, me voy a acercar con CTRL-Más el gato. Quiero que te des cuenta como algunos detallitos, si le quito el ojo, que estaban como muy marcados. Con esto ahora se definen mejor, como que se empiezan a texturizar estos detalles, lo cual es necesario porque vamos a texturizar con una ilustración hecha a lápiz. Entonces, ¿qué vuelvo a hacer? CTRL-E. ¿Para qué? Para volver a fusionar las capas. Bien, ahora, como necesitamos que sea un dibujo hecho lápiz, hay que desaturar completamente porque acá es un lápiz a color, pero te puedo recomendar que mejor utilicemos la técnica de la desaturación. Así que presionamos CTRL-SHIFT-U para desaturar completamente. Se puso en gris y ya prácticamente estamos terminando y le vamos a dar clic a un efecto especial final porque, ok, ya se ve como un dibujo hecho lápiz, pero nos falta la textura de lienzo en el que se dibuja lápiz y regularmente en donde dibujamos a lápiz, pues es un lienzo rugoso, ¿no? Le vamos a dar clic a la opción Filtro, Textura, Texturizar. Y ahí en Texturizar, mira acá tengo ya la opción, acuérdate, tenemos en la parte izquierda la previsualización, en la parte central muchas opciones de muchos filtros y del lado derecho las opciones del filtro que tengamos seleccionado, que en este momento es Texturizar. Básicamente que le podemos dar, mira, la escala es que tan delgaditos quiero que sean esas líneas que disimulan mi textura, lo voy a dejar más o menos por ahí, el relieve es que tan oscuro quiero que sea mi textura, pero obviamente mira ahí, prácticamente no se nota el dibujo y si no le doy nada de relieve pues no tiene caso, así que le vamos a dejar un pequeño relieve, le dejamos por ahí, en cuanto a cuestión de luz yo te recomiendo que le dejemos en superior y aceptamos. Y listo, tenemos una ilustración hecha a lápiz. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a Archivo, Guardar como y muy importante para este caso yo acabo lo tengo, lo vamos a guardar como copia, darle clic, Guardar como copia, Guardas, Acá en Valores le dejamos en 10 y aceptamos. ¿Qué podríamos hacer? Cerrar, Archivo, Cerrar o Control-W. Acá me pide que si quiero guardar, no, porque ya lo guardé. Y acá abajo, fíjate todo lo que ya hizo, acá abajo le voy a dar clic a Stop, Stop. Muy bien, y entonces ya puedo replegar mi dibujo a lápiz, acá ya lo tengo, con el comando Control-F2, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir, ahora ya, ya dejé de guardar las acciones, vamos a buscar imágenes y al azar voy a seleccionar unas cuantas, las abro. Y la gran ventaja de trabajar con marcos, macros más bien, que en el lenguaje del Office le llamamos macros, pero acá le llamamos acciones, es que simplemente al presionar el shortcut que yo había definido, que es Control-F2, hizo todo y hasta la cerró. Control-F2, trabaja y cierra, Control-F2, trabaja y cierra, Control-F2, trabaja y cierra. Fíjate que sencillez, si bien es cierto me tardé en el gato, es probable que me esté tardando mucho menos en estas 10, 5, 20 imágenes, porque nada más presiono Control-F2, y si las busco yo en mi explorador, vamos a buscarlas, yo las tengo por acá, las tengo por acá, las tengo por acá, fíjate por acá anda, gato copia, vamos a ver, iglesia copia, porque se creó la copia de la iglesia, recuerda, que acá está mi iglesia dibujada a lápiz, que bonita se ve, tenemos una zoom, fíjate, no tuve que hacer nada, y ya está la iglesia, muy bien simulada como un dibujo a lápiz, ¿qué le parece? aquí tengo, salón copia, vamos a ver cómo quedó, también se ve muy bonito, dibujo a lápiz, qué bien queda, mujer 2 copia, ahí está la chica, anda por acá, mujer copia, esta no se ve tanto porque la imagen de por sí era blanca, y por acá tengo objeto Control, Control de Xbox, copia, ¿cómo es? Como te das cuenta, a pesar de que me tardé relativamente algo en el gato, he podido crear un macro, que ya nada más es cuestión de que en otro momento habrá otra imagen, y simplemente presione Control F2, para poder crear mi dibujo a lápiz, bien, esta es la primera parte de la clase, y espero te haya gustado, pasamos a la siguiente.